El curso que está comenzando y que compartimos con el profesor Carlos Rucconi, otro colega del Departamento de Ciencias de la Comunicación, tiene como título Encuestas y Ciencias Sociales, Antecedentes, Modos y Métodos. Y en general tiene que ver, a partir de un diálogo que hemos mantenido con otros colegas en la facultad, en el sentido de tratar de ubicar, actualizado, en el contexto de las ciencias sociales, toda la problemática del trabajo con las encuestas. Desde ese punto de vista, hemos tenido, por suerte, el interés de un grupo importante de colegas de esta universidad y de otras universidades que están participando del curso, a partir de formaciones diversas y de experiencias profesionales también diversas, así que tenemos las mejores de las expectativas. El curso recién está comenzando, los que no se han incorporado se pueden incorporar y va a seguir durante esta tarde y durante otros cuatro encuentros, a razón de un encuentro por mes. ¿Y por qué se definió el abordaje de esta herramienta en particular, de la encuesta? La encuesta está como instalada social y culturalmente como una forma de obtener conocimiento. Y pensamos que en un contexto de una universidad que tiene carreras como de maestría en ciencias sociales o de doctorado en ciencias sociales, cabía la oportunidad de ponerse a reflexionar sobre el modo de trabajar, los usos y los contextos de la encuesta en las ciencias sociales. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina